Música Vamos meneando tardes en tu mandato Y Argentina está esperando solución Hay confianza y crema en tu persona Sos humilde y de buen corazón Es el pueblo que ha elegido y candidato Al gobierno de un país que necesita La esperanza de un mejor futuro Vamos meneando tardes por favor Carlos Mene, Carlos Mene Los elegidos de un país que aquí te quiere Carlos Mene, Carlos Mene Sos esperanza del pueblo que en ti crees Carlos Mene, Carlos Mene Los elegidos de un país que aquí te quiere Carlos Mene, Carlos Mene Sos esperanza del pueblo que en ti crees Vamos mene, Carlos Mene Hacen tu mandato Hacen tu mandato Que Argentina está esperando solución Hay confianza y crema en tu persona Son humilde y de buen corazón Es el pueblo que en tu pueblo que en ti crees Es el pueblo que ha elegido y candidato Al gobierno de un país que necesita Y la esperanza de un mejor futuro Vamos mene, Carlos Mene Vamos mene, Carlos Mene Carlos Mene Carlos Mene Sos el destino de un país que a ti te quiere Carlos Mene, Carlos Mene Sos esperanza del pueblo que en ti cree Sos esperanza del pueblo que en ti cree Sos esperanza del pueblo que en ti cree